Hoy es 22 de julio y estamos en plena jornada de reflexión de las elecciones generales. Desde hace varios años, en cada cita electoral surge la misma pregunta. ¿No podríamos votar desde casa? ¿Ya hacemos miles de trámites de forma electrónica? Pues no, me temo que no. El voto telemático no es una buena idea y en este vídeo vamos a explicar por qué. Para ello nos hemos venido hasta el Palacio de Justicia de Bilbao, que es la sede de la Junta Electoral de Zona de Bilbao, una de las cuatro que regula los procesos electorales en Vizcaya. Para empezar, las elecciones tienen requisitos muy inusuales. Dos de ellos son prácticamente opuestos entre sí, el anonimato y la confianza. En primer lugar, el voto debe ser completamente anónimo. Esto implica que nadie puede averiguar por quién has votado, incluso después del escrutinio. Así, no hay forma de sobornar o amenazar a nadie para que vote a un partido u otro. En España, las papeletas que tengan cualquier alteración de carácter voluntario o intencionado se consideran nulas para que ningún voto sea identificable. Los votos tienen que ser anónimos. El segundo requisito es la confianza absoluta y transparente. El sistema debe asegurarse que tu voto se cuenta de forma segura y precisa. Y además debe ser un sistema comprensible para todo el mundo, independientemente de sus conocimientos técnicos. La transparencia es clave para generar confianza en el sistema. En el sistema actual que se aplica en España, el proceso es relativamente sencillo. Los votos emitidos se introducen en una urna transparente y sellada. Cuando se cierran los colegios electorales, los miembros de la mesa electoral, seleccionados al azar entre la ciudadanía y supervisados por apoderados de los partidos políticos, abren la urna y cuentan los votos. Cuando se terminan de contar todos los votos, se rellenan las actas y los propios votos se destruyen. Dichas actas se entregan en las juntas electorales de zona, como esta, para su segunda comprobación. En ningún momento el recuento de los votos depende de una sola persona. Cada mesa electoral está, como hemos dicho, compuesta por al menos tres personas elegidas al azar. Y los partidos políticos se encargan de supervisarlas. ¿Una de estas personas podría ser corrupta, incompetente, estar bajo amenaza o todo al mismo tiempo? Sí, pero tres. Por supuesto que el voto físico no es perfecto. Puede ser y ha sido atacado cientos de veces durante la historia. Pero los ataques no son fácilmente escalables. Desde que existe el voto se han probado casi todos los fraudes imaginables y se han modificado las normas para evitarlos. Cuantos más votos se pretenden manipular, más personas se necesitan involucrar, más tiempo y dinero. Y cuanta más gente lo sepa, más probabilidades de que se denuncie. En España hay alrededor de 60.000 mesas electorales en unas elecciones generales, que son aproximadamente unas 120.000 urnas. Cada mesa suele tener alrededor de 1.000 votantes, más o menos, depende del municipio. Y el proceso está vigilado por más de 180.000 personas. Cambiar un número significativo de votos se vuelve extremadamente difícil. En las últimas elecciones municipales sí se conocieron algunos intentos de manipular el voto por correo, en concreto en Melilla. En ese caso, y en el que ocurrió también en la misma localidad en 2008, aprovechaban que al entregar el voto por correo no era necesario identificarse. De este modo, algunas personas llegaron a poder entregar el voto de otras que aceptaban la ayuda de un intermediario a cambio de una suma de dinero. Gracias a este caso, la Junta Electoral ha obligado a pedir identificación al entregar el voto por correo, y no solo al solicitarlo, como se hacía hasta ahora. Aún así, el voto por correo tampoco es fácil de manipular y, sobre todo, de rastrear. Cuando deja de estar custodiado por correos, se mete en las urnas con el resto de votos, separando la identificación del votante del propio voto. En cualquier caso, la manipulación del voto ordinario requiere muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo para cambiar una cantidad de votos relativamente pequeña. En cualquier sistema de voto electrónico pasa justo lo contrario. Pero vamos a ir por partes. Lo más habitual, hablando de voto electrónico, son las máquinas de votación que se utilizan en países como Estados Unidos. En las cabinas de votación, en vez de elegir papeletas o marcar opciones en una hoja, seleccionan esas opciones en una pantalla. Ese ordenador guarda los resultados para transmitirlos luego. Esto genera varios problemas. Primero, nos tenemos que fiar de que el hardware y el software no han sido comprometidos. En teoría, nuestro ordenador de votación podría ejecutar un software de código abierto en el que cualquiera pueda ver y comprobar el código fuente. En la práctica esto no ocurre. El único software público a gran escala que se ha hecho así en España ha sido RadarCovid. Y ya sabemos un poco cómo terminó. El resto de sistemas de la administración pública funcionan, en casi todos los casos, con software que no sabemos o no podemos comprobar exactamente lo que hace. Pero supongamos que, por arte de magia, disponemos del software más estable, seguro y de código abierto posible. ¿Cómo un votante puede saber y confiar que es ese software el que se está utilizando realmente en la máquina que él está usando? Tal vez podríamos poner alguna suma de verificación, algún otro sistema, para asegurarnos de que la votación se ejecuta correctamente. Pero entonces ya estamos trasladando el problema. Ahora tenemos que confiar en que esa suma de comprobación no ha sido falsificada. Y casi ningún votante va a entender qué significa esa suma de comprobación o por qué tiene que confiar en ella. Segunda cuestión. ¿Cómo transmitimos esos votos? Podemos sellar los ordenadores, transportarlos al almacén y sacar de allí de los datos. Podría hacerse, pero habría que sincronizar perfectamente esos transportes para que los resultados estén cuanto antes. La realidad es que no se suele hacer así. Se meten los datos en un pendrive y se llevan a otro ordenador para sumarlos. Un pequeño despiste, igual quizá esos datos se pueden ver alterados. ¿Cómo lo hacemos entonces de forma inmediata y sin intervención de nadie? ¿Por internet? ¡Qué optimistas somos! Los ataques de intermediarios, los que se llaman man in the middle, son más difíciles hoy en día. Pero no son imposibles, sobre todo si, como ya hemos dicho, es difícil generar confianza en el software que tiene ese ordenador. Y ahora además estamos conectando los ordenadores a internet, deliberadamente. Lo que nos lleva al problema número 3, que es ¿dónde contamos? Justo al final de este proceso está el servidor donde cuentan los votos y da el recuento final. Que tiene todos los mismos problemas de confianza y de verificación que hemos hablado hasta ahora, pero ahora esa máquina solo la pueden ver unas pocas personas. Lo mismo ocurre con las máquinas de recuento electrónica, las que toman un montón de papeletas y devuelven los totales. ¿Cómo estamos confiando en que no se están cambiando silenciosamente algunos votos? Quiero decir, vivimos en un mundo en el que Volkswagen se salió con las uñas diseñando específicamente sus coches para hacer trampas en las pruebas de emisiones durante años. Con todo este sistema que hemos comentado, simplemente con subir una foto de un pendrive en una de estas máquinas de votación puedes generar suficiente desconfianza para que se dude del resultado. Pero me diréis, no, esto no es lo que estábamos hablando, ¿no? La premisa no era esta, la propuesta no es que vayamos a un colegio a votar en un ordenador, sino que lo hagamos directamente desde casa. Os digo que no seríamos el primer país. En 2005 Estonia se convirtió en el primer país del mundo en ofrecer el voto por Internet. Primero en las elecciones locales, luego en las nacionales y después en las europeas. En 2019 más del 40% de los votos se emitieron por Internet, lo que supone poco menos de un cuarto de millón de personas. A primera vista, el sistema puede parecer sólido, los votantes se pueden identificar mediante un certificado digital o la tarjeta SIM de su teléfono. Pero hay problemas. Un informe independiente ha detectado lagunas en la seguridad operativa y procedimental, la arquitectura del sistema tiene ya más de una década y está peligrosamente obsoleta y está abierta a ciberataques por parte de potencias extranjeras, ya sea explotando los teléfonos individuales o, en general, poniendo en cuestión la confianza en el servidor que cuentan los votos. De hecho, uno de los problemas más habituales, hablando de administración electrónica en España, es este. Los sistemas que se ponen en marcha y se mantienen, pero no se actualizan a nuevos estándares o tecnologías. Además, todos los sistemas de sede electrónica que hay implantados están pensados para que cualquier presentación que se haga quede vinculada a una identidad. Obviamente, el voto no puede quedar vinculado a esa identidad, por lo que habría que desarrollar un sistema de cero que, por cierto, estaría alojado en un servidor de una administración. Por no hablar ya de los cambios legales que harían falta. En fin, ha habido varios intentos de digitalizar los procesos electorales. Uno de ellos ha sido en Euskadi con la herramienta Demotec, aunque se ha usado básicamente en comicios en la Universidad del País Vasco, en el Athletic o en alguna prueba piloto durante las elecciones al Parlamento de Cataluña. Demotec es básicamente una urna electrónica que lee con luz ultravioleta las papeletas. Aquí ya estamos añadiendo más complejidad también a las papeletas. En 2009 también se intentó una prueba en unas elecciones europeas donde esas papeletas se sustituían con unas con un código de barras y los electores se identificaban mediante DNI electrónico. Se ha aprobado también lo que se llama mesa administrada electrónicamente, que sustituye el censo por unos portátiles con conexión 3G. En estas opciones, el ciudadano sigue teniendo que acudir a un colegio electoral y seguimos añadiendo elementos que pueden fallar, portátiles, conexiones a internet, certificados... Al final, el problema se reduce al siguiente. El sistema tiene que ser fácil de entender, obvio y transparente para cualquiera y tiene que ser anónimo. Si no se cumplen estas dos premisas, es muy difícil que el sistema sea válido para asegurar los resultados de unas elecciones. Ojo, no estamos diciendo que el voto electrónico no sea útil. De hecho, una de sus ventajas es la accesibilidad. No necesitas que el votante se desplace. Y para pequeñas cosas puede estar bien. Por ejemplo, para pequeños referéndums de cuestiones locales, si se hiciesen, que no se hacen. Pero para cuestiones importantes, creemos que no solo es una mala idea, sino que puede poner en riesgo la credibilidad de los procesos electorales y, en definitiva, de la democracia. Como si no tuviese poco a la democracia.